¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en el tiempo para el deporte, 15 de septiembre, viernes, día de previa. Juega mañana el Córdoba, lo hace ante Linares en el estadio del Arcángel. También mañana por la tarde juega el Córdoba B, lo hace a domicilio ante el Ceuta B. No juega el Córdoba Patrimonio porque ya saben que hay compromisos de la selección española, pero sí que lo hace también el Córdoba Feminino y además lo hace viajando otra vez ante el Granadilla Tenerife. Después de ese viaje dulce por un lado, pero largo por otro, desde Valladolid a Valladolid y de vuelta para ese partido de Copa de la Reina, pues ahora ante el Granadilla Tenerife B, que es un rival que también bajaba de competición el curso pasado, viene en mi 10 de forma histórica todos conjuntos en los últimos años. Así que mucha información que dar, mucha información por delante, como siempre cada viernes en formato de previa. Empezamos por la última hora del entrenamiento, que es parecida, similar a la del día de ayer. Eso sí, hoy el equipo no se ha ejercitado aquí en la ciudad deportiva, sino que lo ha hecho en el estadio, a puerta cerrada, donde este hombre, Iván Ania, lo que ha trabajado ha sido el balón parado, ha trabajado ese lunar, ese punto en el que ha encajado tantos goles en este inicio de temporada el conjunto cordobesista. Sigue sin estar Recio, del que ha dicho en sala de prensa que sí que tiene ese problema en el tendón de Aquiles y que pronto estará de nuevo disponible. Vuelve Carlos Marín a la portería después de cumplir ese partido de sanción ante el San Fernando por la roja vista ante el Ceuta y por tanto Eric sí que podrá viajar con el filial y estrenarse en Ligas. Y como decimos, Recio baja segura. Tampoco estará Kike Márquez por esa roja que veía el pasado fin de semana. Sí que vuelve Carlos Marín. Y la otra noticia es la de Adri Castellano. Ayer dábamos el parte de baja y confirmamos eso, que ni ante el Linares ni ante el Alcoyano la próxima semana va a estar disponible el central cordobés. Hoy decía precisamente Iván Gania que Recio ya estaba trabajando con EU, ahí le vemos a los dos en imagen y que por tanto parece que se acerca el final de su lesión. Que no querían arriesgar, que no querían dar pasos en falso, así que por eso prefieren ir más despacito. A la hora de la recuperación en vez de quizá aligerar un poco y que eso luego fuese contraproducente porque hubiese algún tipo de recaída. Así que Recio no está disponible, no lo va a estar en esta semana y veremos a ver si para la siguiente se puede incorporar. Así que tiene problemas en el centro del campo Iván Gania porque sin Quique Márquez y sin Recio prácticamente las oportunidades pasan o bien por Kuki Salazar titular en la media punta hombre por hombre y mantener Diarra a Alex Sala en el doble pivote o bien pasar a un tribote con Diarra un poquito más adelantado la entrada de Isma Ruiz en el centro del campo pero claro se deprivaría de luego alternativas un poquito en ese doble pivote aunque es verdad que está Cristian Delgado que también le falta ritmo y dinámica porque ha tenido también lesiones en el periodo veraniego dos lesiones de continuo que le ha hecho pues prácticamente no tener minutos en la pretemporada ni tampoco lo que va de temporada. Ahí estaba esa lesión de Adri Castellano que era la nota negativa del pasado miércoles y que confirmamos que no va a estar el sábado en el Arcángel en el partido ante Linares mañana nueve y media de la noche son como decimos imágenes de archivo de entrenamiento hoy se han ejercitado en el estadio puerta cerrada y trabajando mucho la estrategia y todo el prepartido. Y del entrenamiento a la sala de prensa como hacemos también cada viernes porque vamos a escuchar a Iván Ania hablar del Linares hace un pequeño balancito también todavía del cómo fue el partido ante el San Fernando de las cosas a mejorar y demás en lo que han trabajado y luego pues también hace un análisis análisis perdón bastante exhaustivo del rival prácticamente casi que posición por posición. Bueno no pensamos atrás pensamos adelante pensamos en el Linares es cierto que hemos cosechado dos derrotas en tres partidos pero nos quedamos con las circunstancias en las que se dieron las derrotas y cómo conseguimos la victoria en Murcia. Creo que el partido de la semana pasada en San Fernando era un partido que 11 contra 11 estábamos siendo superiores y nos hizo más daño quizá el gol que la expulsión porque después de la expulsión no se notó esa inferioridad numérica en el juego pero si el ponernos por detrás en el marcador nos penalizó y de ahí que tuviéramos que asumir más riesgo que encajáramos el segundo pero ya te digo que no miramos atrás solamente para corregir y para intentar cada día ser mejores con esas correcciones y mirar el futuro con optimismo y pensando en ganar el sábado mañana al Linares. Bueno es un equipo al que nos enfrentamos en nuestro último partido de pretemporada en el que mantuvo esa base en el primera jornada contra el Mérida y después sobre todo en la zona defensiva en la zona central cambió a los dos centrales que venía jugando Tano Bonin y Ortuño y mete ahora a Renterro y Molina entonces en ese sentido ha cambiado gente creo que ha mejorado defensivamente y luego tenemos que tener claro que no tiene nada que ver el Linares que nos encontramos en pretemporada en el que tenía otros centrales tenía alguna baja como Duarte que no que en aquel partido no estuvo disponible había llegado Pepe Men hacía muy pocos días Llorente jugó pero lo habían firmado el día anterior entonces han tenido un mes más para poder acoplarse y bueno pues les vimos los tres partidos de liga el último contra el contra el Castilla le vimos en directo consiguió una victoria muy muy importante contra Granada fue capaz de empatar y creo que es un equipo que ha evolucionado que ha mejorado y que nos va a poner las cosas las cosas difíciles no podemos pensar en el partido de pretemporada porque no va a tener nada que ver y lo que tenemos que pensar es que es un rival un rival difícil un rival que tiene jugadores de nivel con dos laterales que incorporan y toman buenas decisiones con velocidad en bandas con delanteros que pueden jugar con una referencia como Samu Corral o un jugador más de movilidad como puede ser Hugo Díaz o incluso pueden jugar los dos juntos o sea que en ese sentido les conocemos bien igual que ellos a nosotros la capacidad de análisis que hay ahora en los cuerpos técnicos en la categoría es muy grande es muy difícil sorprender y lo que necesitaremos es el estar en nuestra mejor versión para poder ganar el partido será iván ania y hablando sobre el rival sobre el linares también hablaba sobre los suyos sobre el cambio de quique márquez sobre el efecto arcángel se espera buena entrada se espera también que venga mucha gente de linares dándole un poquito no de ambiente al partido y demostrando ganas de que llegue ya el sábado a las nueve y media si la baja de quique es una baja importante porque es un jugador aparte de lo que es nuestro capitán lo que significa para para el grupo y lo que la influencia que tiene en el en el juego pues no somos una plantilla larga y la tenemos que unir a la baja de adri que se lesionó en el entrenamiento del del miércoles me parece que fue y luego recio que todavía no está no está disponible entonces tiraremos de jugadores del filial para suplir esas esas bajas y bueno pues cuantos más seamos eh y estén disponibles eh muchísimo mejor pero prefiero eh centrarme en los que están y y dar confianza pero es evidente que que con 20 o 17 estamos debilitados con cuando no estamos con menos jugadores yo creo que que va a haber muy buen ambiente el primer día ya hubo un gran número de de aficionados a pesar de ser pleno verano del horario eh nueve y media y en este partido creo que si no si no es parecido eh será incluso mejor mejor no sé cómo va el ritmo de 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 entradas o también vendrá me imagino que gente de linares porque es un viaje cercano y y un poco pues está un poco por lo que he escuchado hermanadas las las aficiones y creo que va a haber un muy buen ambiente de muy buen ambiente de fútbol y lo que esperamos y deseamos es poder brindarles la la victoria a la a la afición eh después de de venir de la derrota en en san fernando eh para coger confianza para afrontar este primer tramo de liga eh con garantías y y que el equipo vaya creciendo poco a poco Eso es lo que decía Iván Gania el entrenador del Córdoba esta semana no hemos tenido protagonista del eh Linares hay un cordobés está Hugo Díaz pero es verdad que estaba muy solicitado también por el resto de de compañeros quien sí habló ayer ya lo hizo por la tarde es el entrenador Óscar Fernández que me ha parecido eh muy agradable en sus palabras y digno de escucharle aquí también para que vean cómo tiene estudiado el Córdoba lo bien que habla del Arcángel lo bien que habla de Iván Gania también del del entrenador y en definitiva pues la ilusión las ganas que tiene para el partido que sea un auténtico partidazo eh como siempre una jornada difícil y compleja como son todas estas en primera red pero más allá de todo eso yo yo creo que tranquilo no no soy no soy una persona de demostrar eh gandiloquencias ante los partidos creo que hay que darle coherencia tranquilidad y sobre todo una semana para ayudar a los chicos a respirar esa victoria que la disfrutaron porque se lo ganaron y lo hicieron muy bien pero sin olvidarnos que 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 las victorias tienen las piernas muy cortas ¿No? Y ahora hay otro partido súper bonito el domingo el sábado perdón en Córdoba y vamos a confrontarlo con la mayor ilusión con el mejor plan posible y sobre todo con con las sensaciones positivas de de ir a demostrar que que seguimos construyendo ese equipo que queremos todos nada la normalidad la normalidad al final eh si tú lo calificar de partido especial si lo califica de partido complicado en cuanto a hace que el jugador salga asustado entonces hay que darle la normalidad hay que darle normalidad es partido futbolistas tenemos una ventaja son chicos que vienen muchos de filiales que van a querer estar en sus primeros equipos haciéndolo muy bien en linares mejor escenario que que Córdoba mejor escenario de Córdoba para demostrar que tienen capacidades porque porque si al final nosotros nunca me ha gustado calificar partidos de finales partidos de porque porque al final esa tensión esa yo cambio la tensión el ambiente por decirlo de alguna manera fuerte que va a ver lo voy a cambiar por una ilusión de ir a Córdoba hacer un muy buen partido e intentar traer nuestros puntos yo cambio la palabra eh tensión la cambio por ilusión ilusión de seguir haciendo las cosas bien y para eso son futbolistas de primera vez si no son partidos de futbolistas son partidos de entrenador y creo que que nos vamos a enfrentar a un gran rival con un ambientazo de fútbol que lo que queremos todos y el domingo por la mañana todavía sería alucinado de la gente que viene a línea lejos bueno lo voy a vivir con la ilusión de de poder enfrentarme al Córdoba en un buen ambiente de intentar yo no soy egoísta sabes el otro día decía y era feliz por los futbolistas y por y por la gente que viene a línea lejos entonces lo voy a vivir dándole normalidad o sea yo lo que tengo transmitir el domingo a los jugadores es tranquilidad seguridad confianza o sea somos capaces de hacerlo muy bien el nuevo alcángel y estoy convencido que lo vamos a hacer muy bien creo que el primer día nos caímos todos y lo dije aquí en rueda de prensa asumo la responsabilidad porque soy la cabeza visible y asumo la responsabilidad y me pudo pesar el primer parte puede ser se juntaron muchas cosas creo que el equipo lo digo sigo seguimos construyendo y qué mejor sitio que para ir al nuevo alcángel y por eso te digo que como voy a vivir no sé lo voy a vivir con tranquilidad seguro de mí mismo porque porque para eso en su momento me hice entrenador porque creía en mis condiciones y en mis posibilidades de ser entrenador y creo que me rodeado un grupo de gente excelente que me ayuda en mis momentos malos y qué mejor que ir al nuevo arcángel con estos chicos a intentar dar guerra y a transformar esa ilusión en podernos traer los tres puntos aquí a linares las palabras de óscar fernández el técnico del linares vamos rápidamente a repasar los horarios de esta jornada en primera federación es ya la cuarta el sábado además del córdoba ante el linares a las 9 y media abre la jornada ese intercity san fernando a las 7 y media el derbi madrileño entre el real madrid castilla y el atlético de madrid b también a las 7 y media y a las 9 y media otro derbi andaluz entre el málaga y el recreativo granada para el domingo a las 12 ibiza ante el real murcia ceuta al collano melilla recreativo de huelva san luqueño el ético baleares y cierra la jornada por la tarde ese algeciras mérida 7 y media junto al antequera castellón por poner en situación donde está el cordón donde está el linares en la clasificación que ya más o menos se va cribando pues bueno castellón ibiza que están líderes con 9 mérida ceuta málaga perdón mérida y ceuta que están con 7 el málaga con 6 en el vagón de 5 el regre y el algeciras con 4 aparece en esa novena posición en linares como el real madrid castilla y el san luqueño ahí que quieren avanzar hacia arriba y en la parte baja hay que buscar al córdoba concretamente en esa dúo décima posición con tres puntos que son los mismos que tiene por ejemplo el intercity que es décimo sexto en posiciones de descenso así que necesita el córdoba ganar para abrir hueco con esta zona y meterse en la pelea de la zona alta de la clasificación pues eso es la información que hay en cuanto a la primera federación a ese grupo 2 en el que se enclava el córdoba club de fútbol vamos a bajar hasta tercera porque vamos a analizar la situación del córdoba b que juegan el sábado lo hacen ante el ceuta b vienen de perder 0 1 ante el jerez en el arcángel ya se ha conocido el horario de la próxima semana que juegan ante el cabecense domingo 12 de la mañana en la ciudad deportiva y antes lógicamente pues hay que hacer frente a ese partido que es sábado cinco y media en el josé martínez pirri ante el ceuta b partido en el que un ceuta b también es muy renovado y un partido en cierto modo complicado que bueno dentro de lo positivo el córdoba se lo va a quitar pronto se lo va a quitar ya en este mes de septiembre concretamente en esta jornada así que toda la suerte para el córdoba b para el equipo de vigo caro que también hacía previa esta mañana allí en esa ciudad deportiva hablando del partido de mañana ante el ceuta b bueno digo llega una nueva oportunidad comida la semana de trabajo bien la verdad que pasando páginas ya del inicio del primer partido es cierto que no empezamos como no hubiera gustado y como hubiéramos deseado pero como digo pasando página y centrándonos ya en el siguiente partido viene el el ceuta b y bueno pues ya focalizado solo y exclusivamente en ese partido la semana de entrenamiento con normalidad bastante bien los chavales ya mentalizado en en el siguiente partido como digo y deseando que llegue el sábado a las cinco y media y echa el balón a rodar ceuta b no vamos a encontrar un poco un filial atípico no si un filial que tiene 67 jugadores mayor de 23 años no es normal en un filial le da esa veteranía y ese empaque al equipo esos jugadores veteranos y bueno muchos de ellos los mismos del año pasado no han mantenido gran gran parte del bloque además ellos ya sabemos que allí en su casa son muy intensos bueno son ganadores de duelo pues tenemos que igual a eso tenemos que igual a esa intensidad tenemos que igualarle la presión tras pérdida que nosotros últimamente no la estamos haciendo del todo bien tenemos que igualarle los duelos intentar ganárselo bueno si somos capaces de eso y luego ya en el juego somos capaces de dominarlo creo que tenemos que tenemos bastante ganado y bueno puede intentar traernos los tres puntos para córdoba que es a lo que vamos a ceuta en principio en lesión ninguno la sanción sólo de vela y bueno pues como siempre esperando al primer equipo la convocatoria si necesitan algún jugador o no si no necesitan a nadie pues salvo vela estarían todos disponibles las palabras de diego caro vamos a repasar también el resto de horarios en esta tercera federación mañana este es el partido que que abre el partido entre el córdoba y el ceuta también mañana cartalla gerena las siete siete y media cabecense atlético espeleño para el domingo por la mañana con il ciudad de lucena utrera ayamonte puente genil la palma y por la tarde pozo blanco corea las seis seis y media bollullos jerez y jerez el club deportivo ante el sevilla sevilla c la clasificación de que la podemos ver de hecho la vamos a ver pero de forma testimonial con por bueno el espeleño y utrera la palma gerena ciudad de lucena jerez bollullos sevilla c y ayamonte en esa parte de arriba y el córdoba b que hay que ir a la parte de baja apenas un partido y terminó en derrota que se va a medir ante el ceuta que tampoco logró logró ganar no pudo tampoco empatar así que los equipos que aún no han puntuado ese ceuta b ante el córdoba y el último partido que vamos a repasar es el del córdoba femenino viene de pasar de ronda en copa de la reina como decimos y el próximo enfrentamiento que le va a llevar a medirse al granadilla tenerife también en la jornada de este próximo sábado estamos viendo sábado 16 a las 12 de la mañana en la esperanza en tenerife ese duelo de la jornada número 2 en la primera recordar que empató 1 a 1 con el málaga aquí en la ciudad deportiva así que suerte también para las chicas de chico y con esto y decir un bizcocho a esta noche a las 9 les recuerdo que la previa con nacho serrano deporte a partir de las 9 de la noche también de forma amplia para escudriñar el partido entre linares de mañana escuchar entrenadores etcétera etcétera así que pues nada que pasen un buen fin de semana y el lunes estamos aquí a la vuelta con toda la información del fin de semana ojalá que positiva adiós chau